Jonathan Rack se queda en Peñarol En las últimas horas llegó la noticia de que Huracán y Tijuana finalmente no llegaron a un arreglo para que Jonathan Rack llegue al equipo argentino y ahora está la posibilidad de que Jonathan Rack siga en Peñarol Hay una oferta, parece una negociación entre Independiente y Tijuana así que el jugador podría irse a Argentina pero Independiente pero el deseo de él y de su representante es quedarse en Peñarol hasta fin de año así que bueno, veremos cómo termina todo esto si Rack sigue en Peñarol o se termina yendo al fútbol argentino o a otro lugar